Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias que luchemos desde nuestro centro de trabajo, pero que luchemos en la unidad monolítica para poder seguir buscando conquistar el bienestar del mañana. El movimiento social aglutinado en Frenadeso ha realizado hoy un encuentro donde se ha discutido la realidad nacional, pero sobre todo se han tomado decisiones de acciones a ejecutar durante esta semana. El día lunes tenemos una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el local del Frente Amplio por la Democracia. A las 4 de la tarde estaremos piqueteando la Procuraduría de la Acción en función de exigir justicia, respeto y que además se investigue a corruptos y corruptores. El día martes Cofadesabi estará marchando hacia la Presidencia de la República para que se respeten sus derechos, se atiendan sus demandas sociales y exigir a este Estado responsable de muerte y envenenamiento que se atiendan a los afectados. Y el día miércoles se estará igualmente realizando un piqueteo en la Asamblea Nacional para repudiar el estado de corrupción, de impunidad y de ejecución de políticas económicas que atentan contra los derechos humanos y contra la población panameña. En ese sentido, además se definió en el día de hoy estar aquí presente para denunciar el estado de represión por parte del gobierno de Juan Carlos Valera que ha querido satanizar la protesta social y que hoy mantiene como resultado a la compañera Rita detenida injustamente frente a una violación al derecho que tenemos los panameños y las panameñas de protestar por la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos que ha sido un gobierno invasor, represor y genocida y que hoy atenta contra los pueblos de América Latina, en especial contra el pueblo de Venezuela. Es asombroso un país como Panamá, un gobierno como el nuestro que denuncia a otros países de no respetar los derechos humanos cuando es falso, todo el mundo sabe que es falso pero que aquí a lo interno se reprima a los educadores por exigir mejores condiciones de trabajo educadores que son dignos, ejemplos de sacrificio en beneficio de sus estudiantes y de la nación panameña. Son brutalmente agredidos a principios de semana, son encarcelados, luego liberados luego de ser torturados y sometidos a tratos crueles que violan la constitución. Los estudiantes salen a manifestarse en contra de la visita del asesino de Mike Pence y son brutalmente reprimidos, detenidos, perseguidos y hoy en día permanece una compañera ilegalmente detenida. Es decir, es vergonzoso lo que está haciendo el señor Juan Carlos Varela, no tiene moral, es un cínico en meterse en los asuntos de otro país cuando él no satisface las necesidades de su población y al que reclama la satisfacción de estas necesidades le manda fuerzas especiales superentrenadas, los torturan, los masacran, los detienen ilegalmente y luego para liberarlos cínicamente diciendo que son procesos legales cuando todo el mundo sabe que son procesos totalmente ilegales. Y aquí los corruptos, los maleantes, forman parte del gobierno, tienen denuncia de corrupción, han sido liberados los del anterior gobierno pero se persigue a dirigentes sociales que pelean y reclaman un derecho humano que el señor Varela ha desconocido, él y su gobierno y los gobiernos anteriores. En el día de hoy lo que está demostrando es que el sistema penal acusatorio como ha ocurrido en el resto de Latinoamérica se instrumentaliza para perseguir a los luchadores sociales. En otros momentos el Ministerio Público había levantado expedientes a dirigentes populares, en el caso de Saúl Mendes y otros, pero nosotros pensábamos que con la implementación de este sistema y con una dirección correcta del Ministerio Público es todavía cesado. Parece que la institucionalidad se mantiene, una institucionalidad represiva. El caso de la compañera Rita es el ejemplo que ha seguido otras organizaciones populares, el caso de los educadores. En este momento el dirigente del Comité por los Enfermedades de Terlinglicol también ha sido denunciado, Cofa de Sabi, y los obreros en otras ocasiones reprimidos y perseguidos por la policía. Una policía que está a cargo de las investigaciones porque es un brazo a través de la DIJ de investigación del Ministerio Público. Yo no dudo que en esta ocasión igualmente se hayan amallado los informes y al victimario lo pongan como víctima. Además el escenario en que se da es una protesta social. Y puede ser el inicio de la instrumentalización del Ministerio Público para perseguir y judicializar, criminalizar a los luchadores sociales. ¡Prenadeso! 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 Gracias.